¡Hola y buenas tardes por favor en Armónica, Gigi 3, 4! Hola Ay, me llamaron por teléfono Recién lo trajimos, ¿qué era Mr. Dan? Acaba... se revisa a Lito de Amsterdam, ¿eh? ¿Eh? ¿Viste a Amsterdam? ¿Che, fuiste a Amsterdam? ¿Le fuiste al coffee shop? No, boludo, ¿para qué mierda viene a Amsterdam? ¡Azán! Ay, me llamaron por teléfono Ay, me llamaron por teléfono Miran, me llamaron en un gran marco Es tan importante Me gustan las chicas Me gustan las drogas Me gustan mi guitarra, ¿qué esplor? ¡Madona! No sé si está bien, le dije, hey, deberías regresar En estos casos piense estar en que lo ves en el diálogo No sé si va, no sé si caen mis cenizas al pasado No sé por tanto más de mi ansiedad que me besa Y se va Aunque no creas, me gustan las tibinas La mandarina, el tajo y el gato Amor, no creas, me gustan las cositas Y se va, no creas, me gustan las tibinas Y se va, no creas, me gustan las tibinas Y se va, no creas, me gustan las tibinas Y a sus dientes sabe que eres el diablo El que está Y se va, no creas, me gustan las tibinas Y se va, no creas, me gustan las tibinas Y se va, no creas, me gustan las tibinas Y se va, no creas, me gustan las cositas Y se va, no creas, me gustan las cositas No creas, me gustan las tibinas No creas, me gustan las tibinas Y se va, no creas, me gustan las tibinas Y se va, no creas, me gustan las tibinas Y se va, no creas, me gustan las tibinas Y se va, no creas, me gustan las tibinas Y se va, no creas, me gustan las tibinas Y se va, no creas, me gustan las tibinas Y se va, no creas, me gustan las tibinas Y se va, no creas, me gustan las tibinas No, 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 no. No, 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 no.